Bailando, bailando Bailando, bailando Jesús y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio nojo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio nojo Bailando, bailando Sí señor, corona de cristales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio nojo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio nojo La luna La luna Bailando, bailando Es caballona Soñé De un palacio De un paraíso Lleno De amor La la, 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 la Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio nojo 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Ah! 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 ¡Ah!